¿Para dónde? No. ¿Por qué te hiciste la delincuencia? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Trabajaba en el taxi y no me sentía para pagar el taxi y me comía mis hijos. ¿Cuántos hijos? Tengo tres hijos. ¿Ellos saben a qué te dicen? No. ¿Te parece bien matar? ¿Cierto? ¿Ya? Todos. ¿Habartos? Denise. Dulce. ¡Va�aretos! D付간도 mitt questão. Gracias por ver el video.